Aquí comienza RCR Deportes. Acompáñenos a analizar los diversos acontecimientos deportivos a nivel nacional, internacional, regional y polideportivos. Bajo la conducción de Alexander Nicoletti. ¡Bienvenidos! Ya nos vamos a enlazar vía Zoom con Kevin Ruález, el periodista deportivo en Carabela TV desde Ecuador, con quien vamos a hablar obviamente de la actualidad de la selección ecuatoriana y también de lo que se consiguió poder tener los tres puntos y ahora, digamos, ya comenzar de otra manera las eliminatorias para la próxima fecha. Y esta también información que mencionaba antes sobre Gustavo Alfaro y la posible sanción que podría caer en Ecuador sobre esta situación. ¿Cómo estás Kevin? Es un gusto saludarte. Bienvenido a RCR Deportes. ¿Qué tal Santino? ¿Cómo estás? A todas las personas que nos están viendo, muchísimas gracias. Una buena tarde. Gracias por, primero, la invitación y, segundo, sí, el día de hoy, feliz para conversar y hablar acerca de todo lo que conlleva la selección ecuatoriana de fútbol que lamentablemente se ve envuelta de nuevo en otra polémica en el fútbol internacional. Kevin, esa polémica a la que tú mencionas es sobre el incumplimiento de la Federación Ecuatoriana de Fútbol que tiene con Gustavo Alfaro. Que una de las cosas que se podría dar o que la FIFA sancione es con la quita de tres hasta seis puntos en este proceso eliminatorio. Coméntanos un poco la actualidad de esta situación y qué es lo que estaría o al menos estaría respondiendo a la Federación Ecuatoriana de Fútbol hoy en día. A ver, la selección ecuatoriana, vamos a ir por partes. Primero, la selección ecuatoriana de fútbol tiene de por sí una deuda porque Alfaro, al salir polémicamente, igual Ecuador ha vivido momentos polémicos durante todo este tiempo, Alfaro sale de la selección ecuatoriana de fútbol de una forma bastante polémica y pide dinero a cambio para poder realizar el tema de su salida contractual con valores pagados. La Federación Ecuatoriana de Fútbol lamentablemente debe bastantes valores, no solo el técnico, sino en el campeonato local debe a los equipos de fútbol que fueron campeones en campeonatos de federación, debe también a los árbitros, también debe una cierta cantidad de dinero y también debe por derechos de televisión bastante dinero. Entonces, ahí está un poco complicado. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Alfaro termina siendo una demanda frente a todos los organismos internacionales de fútbol, pero es con la FIFA que realiza y es muy importante aclarar esto porque pide cuatro millones de dólares, me parece que es la cifra exacta, y después la FEB dice no, es imposible, entonces se reduce a dos millones. ¿Qué es lo que sucede? Hay esta polémica, pero lamentablemente para el director técnico del argentino no se da esto por escrito, por sentado, entonces la FIFA no procede a esto, entonces ahí está la situación. ¿De dónde viene la polémica de un diario colombiano que hace una investigación y publica un artículo en el que dice que la federación podría perder puntos porque le debe tal cantidad de dinero a Gustavo Alfaro? ¿Qué es lo que sucede? Esta cantidad de dinero aún está explícitamente dentro de alguna resolución. Entonces, ese es el primer punto importante. En palabras primero del presidente Francisco Egas y también en palabras de una abogada que tenemos aquí en Ecuador, que también habla bastante de estos temas, se habla de que para perder puntos se necesita que haya una resolución dentro de lo que es la FIFA en temas de demanda. Sin embargo, no existe tal. Entonces, es por esto que por el momento la federación se queda tranquila porque recién está Gustavo Alfaro apelando dentro de la FIFA en el proceso de apelación para que no sean dos millones, sino un poco más. Entonces, es ahí donde se genera esta polémica, donde se genera todo esto, y por supuesto es donde viene toda esta situación, de todas formas, la fe endeudada hasta los pies. Sí, y es preocupante aquí bien lo que tú estás mencionando porque por uno o por otro lado, como tú bien lo dices, se ve endeudado y no sabe cómo salir de esta deuda tan grande que tiene actualmente, ¿no? Y ahora, claro, lo que también llama mucho la atención es lo que tú mencionas, ¿no? Que esta sanción que se podría dar por FIFA si es que no se cumplen los pagos con Gustavo Alfaro, pero supongamos que esto se pueda dar y supongamos que le quiten los seis o de tres a seis puntos que eso prácticamente está estipulado o se estipula, todavía no hay nada concreto, pero esto ya sería también algo perjudicial para Ecuador en estas eliminatorias, porque recordamos que usted, o Ecuador, viene de una sanción por menos tres puntos por el caso de Bayron Castillo, ya se, digamos, solucionó ese tema ganándole el partido a Uruguay la fecha pasada, y ahora estarían empezando una nueva eliminatoria, ¿no? Como si fuera la primera fecha para Ecuador. Si esto se da, también es algo muy complejo y muy complicado para Ecuador para sus aspiraciones de aquí en adelante. Sí, recordemos que Ecuador en las anteriores eliminatorias terminó clasificando directamente, digamos así, con las justas. Si bien es cierto, hizo una campaña bastante buena, o bueno, decirlo espectacular, sí, porque cuando entró Gustavo Alfaro no se tenía pensado ni siquiera clasificar, porque era un proceso de selección joven que, perdón, Célico, Jorge Célico había dejado. Bueno, hay que decir que Ecuador termina clasificando con las justas porque los últimos partidos siempre son complicados, todas las selecciones se ponen más fuertes y Ecuador históricamente siempre le ha costado en los últimos compromisos, en las últimas dos fechas, los últimos cuatro partidos, históricamente Ecuador siempre se ve complicado, y más porque siempre termina por calendario jugando contra equipos fuertes, jugando contra Uruguay, contra Argentina, entonces todo esto hace que precisamente se complique. ¿Por qué lo digo? Porque esos tres puntos que costaron recuperar, digamos, de alguna forma, o saldar poniendo el marcador en cero dentro de la tabla de posiciones, hace que después de esto termine haciendo que esos esfuerzos no sirvan porque podría ser, porque, como digo, no se da pero por el momento, y eso tienen que tener muy en claro, porque si es que se da esto y quitan o restan tres puntos más, que no lo veo tampoco descabellado porque la federación está, como digo, endeudada completamente, estos tres puntos ya terminan siendo, para mí, sepultantes para lo que hace la selección, porque no va a poder clasificar que es el objetivo principal, no va a poder, es más, incluso con estas eliminatorias, que ahora recordemos que ya no son, son dos cupos más, entonces hay que tener en cuenta eso, porque a la final, aunque tengamos estos dos cupos más, está Ecuador en un riesgo un poco grande, porque hay que acordarse de otra cosa. Hay nuevo técnico, hay gastos que por hacer la federación está endeudada, y en lo deportivo se está reflejando lamentablemente estos problemas económicos, y si es que las cosas salen bien, Ecuador clasifica, pero si es que hay estos detalles, como la quita de puntos o cualquier otra polémica que puede haber, que no va a ser la última vez que hablemos de esto, Ecuador puede verse muy sacrificado en este tema de las eliminatorias, porque Ecuador ya de por sí futbolísticamente recién está alzando nivel, no lo puede hacer completamente, pero si es que quiere clasificar estos temas, le va a complicar bastante si es que se da todo esto, así que por Ecuador esperemos que no se dé, no, pero no es descabellado en cierto punto, porque al final, si es que ya se hace una resolución, ahí empieza ya a aplicar, y ahí sí podría empezar este tema de los tres puntos, o los seis puntos que podría ser. Y es una situación muy compleja, muy compleja para Ecuador, pero siempre de las cosas malas, Kevin, siempre hay que sacar algo positivo, y creo que en este partido que Ecuador pudo ganarle a Uruguay, se le vio a un Ecuador que quería encontrar, no sé si por la misma presión que se estaba generando, pero sí pudo encontrar una buena victoria ante Uruguay, se vio a un Ecuador muy distinto, quizás de repente a otros procesos eliminatorios, o incluso hasta los mismos partidos amistosos, pero sí, se vio a un Ecuador que quería algo, obviamente como te lo digo, de repente también fue por el tema de la presión que tenían de ganar sí o sí, para ya saldar esta cuenta de los menos tres puntos. Pero hoy en día, como tú ves, muy aparte de todo lo que nos has comentado, el tema extradeportivo, ¿cómo tú ves hoy en día la selección ecuatoriana de cara a lo que se le viene? Porque se le viene partido complejo, va a tener que enfrentar a Bolivia en La Paz, y va a tener que recibir a Colombia. Sí, y a ver, es que es importante e interesante, ¿no? Nosotros, a ver, como suelen decir, el fútbol es lo mismo aquí y en la China, porque el análisis de fútbol lo puedo hacer yo, como lo pueden hacer otros en términos tácticos, de alguna forma, pero hablando más dentro de la actualidad y el contexto ecuatoriano, la selección ecuatoriana está complicada. ¿Por qué? Porque el partido, si bien es cierto, fue bastante presentable para todo lo que es el contexto ecuatoriano, lamentablemente, el director técnico, Félix Sánchez, no termina siendo un técnico que se acople a la idea que nosotros tenemos dentro de lo que es los partidos oficiales en la altura de Quito, digamoslo de alguna forma, ¿no? ¿Por qué? Porque la selección ecuatoriana de fútbol es una selección que históricamente de la misma forma se ha hecho fuerte cuando ese partido se ha hecho en Quito, tanto en el Atahualpa como en el Estadio Rodrigo Paz, que ahora se está jugando. Es entonces ahí que vienen los inconvenientes. ¿Por qué? Porque la selección en este último partido se lo vio bastante tímida a comparación a las otras selecciones que hubieron. Evidentemente, termina ganando todo, pero gana con gol de un defensa, de un central, de Félix Torres. O sea, ahí empieza la primera complicación. La crítica está aquí en Ecuador porque Ecuador no tiene delanteros. Convocó a tres delanteros que no son delanteros. Son tres extremos. En el Valencia es extremo, Kevin Rodríguez es extremo y el jugador Johan Julio igual es extremo. Son tres extremos que no son delanteros netos, nueves tradicionales, como se diría. Entonces, podemos analizar el partido desde el lado futbolístico. Fue presentable, sí, pero desde el lado más competitivo que nosotros estamos acostumbrados, Ecuador está siendo muy complicado porque es un juego tímido que Félix Sánchez Vaz respeta demasiado a los rivales en Quito cuando para nosotros no debería ser así. Entonces, eso es lo que sucedió en esta fecha, no. Ahora en el futuro lo que nosotros esperamos es que se convoquen, se parchen esos errores, se convoquen a delanteros netos. Leonardo Campán en este momento se encuentra bien. Michael Estrada también no está en un buen momento, pero es jugador de selección que le va bien en la selección. Entonces, son jugadores que les va bien en selección. Entonces, si es que se recompone tal vez por ese lado y sale más a proponer aquí en Quito, podría cambiar la historia. Lamentablemente en Ecuador no podemos analizar mucho porque no conocemos un director técnico que viene de Medio Oriente. Recordemos que viene de Qatar. Entonces, es complicada la situación, pero obviamente como ecuatorianos esperamos que la selección salga parchando estos errores que vimos en los primeros dos juegos de este nuevo director técnico que tenemos. Ahora, Kevin, si bien es cierto, todavía falta un par de semanas para que concluya septiembre y pueda ya iniciar con todo el tema de la nueva fecha de las eliminatorias. ¿Se sabe más o menos cuándo se estaría dando la nueva convocatoria de Ecuador para lo que se viene para la jornada tres y para la jornada cuatro? Todavía no hay una fecha exacta. Todavía no hay una fecha exacta y en realidad lo que se está esperando es ver cómo se va desarrollando igual todo el tema de los de los equipos en Ecuador y también a nivel internacional. ¿Por qué? Porque recordemos y ahí vamos de nuevo con el tema de que es un director técnico nuevo que lamentablemente ni siquiera conoce el MED. Él es un director técnico que ha estado toda la vida en Europa y no sabe qué es el fútbol de Latinoamérica. Entonces, de por sí ya no conoce tanto a los jugadores ecuatorianos. Entonces, lo que se espera y lo que nosotros también hemos previsto es que Félix Sánchez sea de los últimos de los últimos seleccionados que saque la convocatoria porque aún se debería seguir analizando el tema de jugadores y verlos cómo están en cancha cuál es la actualidad por qué convocar a este y por qué convocar a este otro lo que siempre se hace pero con más afinidad y con más detalle porque no conoce a los jugadores ecuatorianos y es un punto muy muy negativo que se da con este nuevo director técnico porque si no conoce a los jugadores ecuatorianos si no conoce el medio le va a tomar más tiempo estar o sacar la convocatoria entonces se espera que sea de los últimos no se sabe más o menos la fecha exacta pero sí se espera que sea de los últimos seleccionados o de los últimos directores técnicos que saque la convocatoria para poder saber con qué jugadores van a contar porque evidentemente puedes sacar la convocatoria con meses de anticipación pero a la final no vas a tener disponible a tus jugadores hasta que terminen las fechas o inicie oficialmente la fecha FIFA que ya los clubes pueden dejar o enviar a sus jugadores a las selecciones entonces más o menos va por ese lado esperemos y veamos cómo se da también las convocatorias porque como digo hay que parchar esos errores tres delanteros que no son delanteros es un error gravísimo para un director técnico que debería jugar un poquito más ofensivo en Quito Kevin hay la posibilidad como ha pasado con Paraguay que han destituido a profesor Barrios Esqueloto solamente ya en dos partidos de estas eliminatorias ya tienen nuevo técnico hay la posibilidad o sea rumoreado de repente allá en Ecuador que si es que no consiguen los resultados necesarios más aún con la presión que se tiene todavía por esta polémica que hemos conversado hace unos minutos hay la posibilidad la posibilidad que se esté pensando ya en estos momentos en cambiar de técnico o van a o todavía pueden seguir con el profesor Félix Sánchez porque con Paraguay solamente avanzaron dos partidos en el inicio de la eliminatoria para decirle adiós entonces y la situación de Ecuador es más compleja incluso con la que la de Paraguay por eso te pregunto hay o se está viendo la posibilidad de que se cambie al técnico si es que Félix Sánchez no consigue los resultados en esta fecha doble de octubre no por una simple razón por el tema económico y vamos de nuevo a ese problema el inconveniente de la selección ecuatoriana de fútbol y sus contratos es que siempre trabajan como en todo lado pero más aquí en Ecuador con contratos con cláusulas de rescisiones bastante altas por eso es lo que se debe tanto dinero a Gustavo Alfaro porque terminan terminan sacándolo de alguna forma porque algún rato se puede analizar completamente la salida de Alfaro porque Alfaro no sale porque él quiso él sale porque le mandaron pero salió en un comunicado que supuestamente él había renunciado entonces es lo mismo la selección en este momento o la federación va a tener que seguir con ese director técnico por lo económico y porque están promoviendo un famoso aquí en Ecuador proceso dentro de la selección sean los resultados que sean están buscando proceso no quieren cambiar de director técnico por resultados sino por proceso si ven que está resultando el proceso es chévere pero ahí está el inconveniente no sabemos cuánto va a durar este proceso pero por el momento no se está analizando no se rumorea pero sí se sabe que Félix Sánchez por lo menos va a estar hasta el próximo hasta la mitad de las eliminatorias que ya empiezan los partidos de vuelta ahí recién tal vez se puede analizar este tema pero lamentablemente digamos de alguna forma no sé si lamentable o no pero se va a quedar Félix Sánchez al mando de la selección ecuatoriana hasta que termine su proceso que será más tarde ahora Kevin ¿cómo analizan ustedes a Bolivia? ¿cómo están analizando ustedes a Colombia? Bolivia que tampoco ha empezado bien y ya la gente también está queriendo que Gustavo Costa salga de la dirección técnica de Bolivia Bolivia está pasando también por un mal momento futbolístico pero ¿cómo analizan a Bolivia? van a jugar en La Paz la fecha número 3 y luego van a jugar con Colombia ¿no? pero ¿cómo analizas tú para Ecuador esta fecha que se le viene? A ver Bolivia es un seleccionado que en este momento como bien lo dices está en un momento bastante complicado y con todo este esta cosa de que sucedió de los amaños de los partidos dentro de la federación es un completo desorde dentro de lo que ha sido la federación de Bolivia ¿no? entonces a partir de esto es lo que está trabajando Ecuador o lo que se está analizando para ir a Bolivia no hay que ir a esconderse hay que hay que ir a buscar hay que ir a proponer y hay que ir a buscar el resultado porque primero la selección boliviana está de capa caída entonces hay que aprovechar el momento en primer lugar y en segundo lugar a partir de que se aproveche el momento que está malo en Bolivia Ecuador no le ha ido tan mal en las últimas ocasiones que fue allá a Bolivia de los resultados que recuerdo no le ha ido tan mal pero es un seleccionado que viendo los partidos anteriores puede sacar puntos y lo que más se analiza y lo que más se busca es que Ecuador saque puntos allá en Bolivia primero por necesidad y segundo porque sienten o se siente aquí en Ecuador que si tenemos nosotros equipo para poder ir a pelear puntos y no solo uno sino los tres entonces más o menos de esa forma ahora con Colombia la fecha se viene complicada porque Colombia un equipo regular las eliminatorias igual han sido bastante regulares en estos últimos años Colombia viene de un proceso igual un poco largo de reestructuraciones de futbolístico todo esto entonces se lo analizan más en un sentido de que podría darse un partido en el que se debe evitar esconderse eso es lo más importante como lo repito creo que va a ser cansón esto pero aquí dentro de todo el periodismo ecuatoriano se busca que no Ecuador no se esconda y no sea tímido y no respete rivales en cancha propia porque respetar rivales en cancha propia es lo más fatal que puede pasar porque nosotros siempre hemos sacado puntos aquí en Quito entonces esa es la situación más o menos así se analiza pero el análisis final va a darse cuando la selección mejor dicho cuando Félix Sánchez dé ya la convocatoria y a partir de ahí vamos a poder analizar correctamente porque no vemos tanto al rival si no vemos nuestros propios errores que lamentablemente están siendo bastante evidentes y lo que fue evidente en la primera fecha de las eliminatorias claro y ojalá que con la nueva convocatoria que va a ser el técnico de Ecuador se pueda en lo posible como tú bien lo mencionabas corregir algunas cosas corregir algunos nombres que no estuvieron en esa primera convocatoria de la primera fecha doble y intentar hacer que Ecuador pueda jugar bien y sobre todo rescatar puntos de visita y como tú bien lo dijiste hacerse fuerte del local para que poco a poco puedan ir sumando más aún por esta polémica que hay y esperando también si se da la sanción con la quita de tres o de seis puntos como se está hablando ojalá que esto pueda superarse y obviamente que Ecuador lo pueda superar para sus objetivos principalmente llegar al próximo mundial ya sea de manera directa o de forma de repechaje sí y se espera que Ecuador tenga un recambio en temas de convocatoria eso es lo que más se va a repetir y lo que más podría escuchar dentro del periodismo acá y es la convocatoria convocar a tal cual jugador a veces ya queda un poco irrelevante si es que no terminan rindiendo dentro del campo de juego y ese rendimiento no se ve reflejado de lo que ha sido el tema de los partidos entonces es ahí cuando nosotros esperamos que la selección o el seleccionador que es Félix Sánchez busque buenos recambios para estos partidos que se busque a ver si es que Dixon Arroyo está jugando en el Inter con Messi al igual forma que el Leo Campana que están jugando los dos y que tienen un buen presente puedan ser convocados jugadores de buena actualidad dentro del campeonato ecuatoriano también se busquen ser convocados y con esto evidentemente mejorar el nivel para y sí poder buscar mejores resultados porque como digo Félix Sánchez es un seleccionador que para mí se está perfilando a ser muy tímido de local y ese es el principal error que debemos y que se debe solucionar para esta próxima fecha bien Kevin ha sido un gusto nuevamente tenerte aquí en el programa muchísimas gracias por haber aceptado esta comunicación y seguramente vamos a estar contactados en otra oportunidad para seguir hablando de Ecuador y ver también de lo que vaya a suceder con esta sanción que no se sabe si es que le van a quitar puntos o puede ser una sanción económica todavía no se sabe pero está muy polémico este tema y obviamente Ecuador está ahí también muy tenso para lo que pueda suceder para lo que falta de las eliminatorias Kevin muchas gracias nuevamente por estar el día de hoy aquí en el programa muchas gracias a ti por la invitación nosotros yo siempre contento por estar acá para hablar de la selección ecuatoriana y por supuesto esperando que no se dé esta quita de puntos porque sería fatal para el Ecuador pero bueno ya estaremos en contacto hasta una próxima oportunidad esperemos se dé para hablar acerca de esto y esperemos que no sea por la quita de puntos sino por otro tema más así que eso nada más un gusto de nuevo estar por acá que tengan una buena tarde y saludos hasta Perú y os ha sido Kevin Ruález periodista deportivo en Carabella TV esto fue RCR Deportes retornamos mañana con más información del mundo deportivo RCR RCR red de comunicación regional la red que comunica y une al Perú integramos y damos voz a las comunidades más alejadas del Perú más de 40 emisoras de radio 30 estaciones de televisión y nuestras redes sociales se unen a diario con la señal de RCR integramos a más de 400 localidades en costa, sierra y selva RCR